Los muchachos de la vida a la gran masa del pueblo con asiento al castillo Perón, Perón, ingenedor Cuanto valer, Perón, Perón gran conductor, sos el primer trabajador Con los principios sociales de Perón ha establecido el pueblo entero está mío y grita de corazón y de ese gran argentino que trabaja mi setor para que reine en el pueblo Perón, Perón 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 gran conductor, sos el primer trabajador Perón 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 Gracias por ver el video.